¡Suscríbete al canal! Gracias por estar presentes, me da mucho gusto estar rodeado de amigos, de algunos de la Escuela Nacional de Música, otros de la Facultad de Ciencias, de la UNAM, compañeros del CENIDIM, en fin. Bueno, quisiera, antes de comenzar mi ponencia, quisiera explicar en términos muy generales de qué trata este seminario y cuál es su objetivo principal y cuáles son las expectativas, por lo menos de los que participamos dentro del seminario, y también cómo opera. Ahora, el CECITEM es algo así como el hermano o gemelo de semimúticas, gemelo en términos de que... Este seminario, que surge en un contexto de musicología, manifiesta un interés en ciencias, particularmente en física y matemáticas, pero está abierto a otros aspectos de las ciencias naturales. Y semimúticas es un espacio de investigación, de propuestas, de difusión sobre música, en un contexto de física y matemáticas, básicamente. Se formó en el seno del Instituto de Investigaciones de Matemáticas y Computación de la UNAM, por el doctor Pablo Padilla, que es un científico brillante, físico-matemático, que tiene intereses en la música, él mismo es clavecinista, y él desarrolló todo un proyecto que empieza a cobrar forma y ha tenido sus primeros encuentros en los últimos seis meses. Está en vías de formalizarse, y decía que este seminario es un gemelo de semimúticas porque surge prácticamente en el mismo momento, y como una simetría de los intereses de semimúticas. Nosotros, de algún modo, somos los músicos, la comunidad que tiene una formación musical, pero que tiene intereses muy específicos en ciencia, y ellos son la parte opuesta. Un poco, quise hacer un esquema que refleje esta simetría y la flexibilidad en la que nos proponemos colaborar ambos seminarios. Esa flexibilidad la represento con líneas punteadas porque los seminaristas de ese sistema estamos invitados a las actividades semimúticas y del Instituto de Investigaciones Matemáticas. Mi turno es sobre el concepto de ruido 1 sobre F. Ahora vamos a ver qué es eso. Quise poner el título así de la ponencia, aunque a sabiendas, mejor dicho, de que podía causar confusión o expectativas diversas, pero la otra opción que tenía más de divulgación hubiera sido el ruido rosa, lo cual a mí me inquieta mucho porque decir ruido blanco, ruido rosa, ruido verde, ruido café, es utilizar metáforas que son desafortunadas, quizás con excepción del ruido blanco. Pero brevemente, muy brevemente, habría que decir que el ruido blanco se llama así porque metafóricamente contiene, entre comillas, todas las frecuencias en su espectro, en su espectro frecuencial. Esto no es cierto porque cuáles son todas las frecuencias, infinita, absolutamente todas las frecuencias, el ruido blanco no las contiene. Pero, bueno, es una metáfora en el contexto de Newton. Newton es el primer científico que hace un estudio óptico serio, minucioso, y dice, bueno, la luz blanca contiene todos los colores, o por lo menos contiene el espectro lumínico visible. Y bueno, es una metáfora. Sin embargo, llamarle a los ruidos fraccionarios, más adelante diré por qué se llama así, con esta relación, con esta razón de un 1 sobre f que representa frecuencia, tiene mucho más sentido, inclusive sentido práctico y también de divulgación. Por eso decidí conservar ese nombre, la nomenclatura científica, y no ponerle ruido rosa, que lleva a muchísimas confusiones. Nada más para sintetizar por qué se llama ruido rosa, o por qué algunos en un contexto de divulgación se decidió llamar así, habría que decir que el ruido blanco que se supone contiene todas las frecuencias, se contrapone con el ruido marrón o café, entre muchas comillas, que se supone que se puede analizar o se puede explicar en su comportamiento frecuencial por el estado anterior en una serie de tiempos. Es decir, como si tuviéramos una serie de fotografías en el ruido café, pues vemos un estado del ruido, un estado de la muestra frecuencial, y podemos hacer relaciones respecto de la fotografía anterior, no respecto de mucho antes. Entonces, como son muy distintos, se le puso a uno blanco y a otro a café, pero hay muchísima confusión al respecto porque en realidad el ruido café se llama por el movimiento browniano, que se le llama así por un biólogo del siglo XIX que se llama Robert Brown. Entonces, ¿en qué momento pasó de ser movimiento browniano a ruido café o ruido marrón? Es un disparate. Y en medio que tenemos el ruido rojo o rosa, pues se justifican muchas cosas. Me parece que es muy, muy, muy absurdo continuar con esta nomenclatura. Y bueno, perdón por este preámbulo tan largo, pero creo que era importante decir por qué este título y en términos generales en qué consiste esta ponencia. Finalmente, Canto de la Tierra es una metáfora sobre la identificación de este ruido con patrones acústicos, biológicos. El ruido blanco no se encuentra en la naturaleza. La única aproximación, hasta donde tengo entendido que hay, hacia el ruido blanco en la naturaleza, sea lo que quiera significar eso, es el eco del Big Bang, que además es un concepto bastante teórico, pero al encender una televisión sin una frecuencia, sin una identificación de frecuencia específica, lo que tenemos es una tendencia al ruido blanco que captura residuos electromagnéticos que hipotéticamente proceden de una explosión primigenia muy grande y que continúa resonando. Fuera de eso, no hay un ejemplo de ruido blanco en la naturaleza. Y en el ruido browniano hay ciertos patrones que son un poco menos comunes que los del ruido 1 sobre F. El ruido 1 sobre F se identifica de manera muy especial y muy específica con un conjunto de patrones biológicos. Voy a hablar de algunos de los más interesantes durante mi ponencia. Terminando toda esta introducción sobre ideas y conceptos y cultura general sobre nomenclatura de estos tres ruidos que son los más populares en estos términos, quisiera comenzar con este epígrafe de Thomas de Quincy, que dice que incluso los sonidos más brutales que se articulan en la Tierra deben ser todos, probablemente, muchos lenguajes y cifras que tienen sus llaves correspondientes, tienen su propia gramática y su propia sintaxis y entonces las cosas más pequeñas en el universo pueden ser espejos secretos hacia las cosas o los procesos o los fenómenos más grandes. Esta idea es muy, muy vanguardista para la época en que Thomas de Quincy la escribió. Es una cita que fascinaba a Jorge Luis Borges porque en el contexto de que probablemente los detalles que se nos van muy comúnmente en la vida, las cosas más insignificantes en realidad son, según Thomas de Quincy, posibles, son posibles llaves, son posibles puertas de acceso en ese nivel de simpleza o de sencillez hacia contextos, hacia procesos y fenómenos mucho más complejos y mucho más interesantes. Es interesante, lo que más me llama la atención es que bajo esa perspectiva filosófica, quizás a partir de poco, podemos entender mucho. La famosa paradoja de Platón precisamente cuestiona esa relación, cómo es posible que podamos saber tanto a partir de tan poco. Bien, con esa reflexión filosófica me quedo y ahora me aproximaré más hacia el concepto de ruido 1 sobre F. En 1975, Clark y Voss publicaron un artículo célebre, clásico ahora, sobre ruido 1 sobre F, que se llama 1 sobre F, Noise and Music and Speech, en la revista Nature. Clark y Voss, dos físicos, se aventuraron a esta hipótesis muy, muy arriesgada para ese entonces y que sigue causando polémica en cuanto a que si pudiéramos escuchar todas las grabaciones de manifestaciones acústicas humanas, incluyendo transmisiones de radio, incluyendo música, música, diferentes géneros y diferentes épocas y estilos, al final tenemos una tendencia hacia un ruido con estas características. Y, bueno, música pero también lenguaje verbal. Es bastante enigmático hasta ahora por qué ocurre esto. El artículo sugiere que hay un patrón común en la proporción potencia-frecuencia en muestras muy grandes de música y habla. Ahora veremos un poco más de eso. Después del 75, en 78, Voss publica un segundo trabajo que se llama One of F, Noise and Music, Music from One of F, Noise. En ese artículo 2, sugiere y hace una pequeña demostración de que es posible elaborar música, entre comillas, ahora voy a explicar por qué, entre comillas, a partir de un algoritmo que se programa en la computadora para crear una emulación de ruido 1 sobre F y ese ruido, si se ejecuta a una velocidad adecuada y con una carga de información procesable por el cerebro humano, entonces la sensación de ese experimento debe ser una sensación hacia la música, no hacia el ruido. La demostración de Voss fue muy discutida en esa época porque había un detalle que no consideraron a fondo Voss y su maestro Clark, que era la utilización de un equipo muy específico, en que el voltaje también participaba en la elaboración, el voltaje del equipo que se estaba utilizando producía resultados que no eran controlables al nivel que hubieran querido Clark y Voss. Sin embargo, se hicieron estudios de psicología experimental con este resultado y los estudios en esa época y estudios posteriores señalaron que efectivamente la gente, especialmente gente sin formación musical, distinguía claramente entre este tipo de resultados y resultados que estaban más asociados a ruido blanco o a otro tipo de ruido. Bueno, finalmente creo que la gran apuesta de Voss en los años 80 es realizar una serie de estudios que lo llevan a escribir un artículo en el que sugiere que el ruido 1 sobre F es en realidad un patrón clave en la autoestructuración de las bases nitrogenadas y de las estructuras de carbón en las que están basada la vida. De acuerdo a lo que concluye este artículo de Voss de 1992, podríamos sintetizar que la música, entre comillas, del ruido 1 sobre F está latente en los ritmos más básicos de estructuración biológica. Vamos a verlo. Actualmente las hipótesis de Voss siguen siendo un desafío para la teoría de la música y creo que para un contexto científico más amplio, desde la formulación de la pregunta más elemental, ¿qué es música? Esta es la semilla, el kit de tantos debates que nos ocupan a los musicólogos y que creo que hemos fracasado sistemáticamente en diferentes épocas y bajo diferentes ópticas. No hemos podido hasta ahora dar una respuesta generalizada sobre qué es música. Hay respuestas de época, en fin, de contexto, pero creo que un afán muy interesante de Richard Voss era tener una aproximación predictiva y más que descriptiva, explicativa sobre los fenómenos físicos y biológicos que están relacionados con la música. Creo que nos encontramos en medio de ese desafío. En resumen, el ruido 1 sobre F es un proceso físico, una señal acústica, con un espectro frecuencial tal que su densidad espectral, energía o poder en hercios, es inversamente proporcional a la frecuencia y viceversa. En el ruido 1 sobre F, cada octava contiene una igual cantidad de poder de ruido. Es decir, por cada vez que subimos una octava en este modelo de ruido, el poder decrece proporcionalmente y viceversa. Si incrementamos el poder, decrece la relación con la frecuencia. En términos generales, un proceso físico con la relación 1 sobre F, es todo aquel que se aproxima a la forma F proporcional a 1 sobre FA, donde S se refiere al espectro frecuencial, es decir, a nuestra muestra que tenemos, a nuestra muestra que podemos sintetizar en la computadora. F representa una frecuencia, y alfa es un valor numérico que es menor que 1, pero es mayor que 2. Hay dos conceptualizaciones de ruido 1 sobre F, a partir de esta explicación. O tenemos ruido 1 sobre F exactamente, o tenemos ruido 1 sobre F aproximadamente, con un valor que se acerca a 1. 1 sobre F a la alfa, es decir, cerca del 1, es una constante en patrones de energía, en patrones de correlación entre energía y frecuencia, en proporciones cardiovasculares, es decir, el comportamiento del corazón y los pulmones en mamíferos tiende a este comportamiento, en que hay una proporción más o menos constante en este marco, entre energía, entre poder, y cantidad de veces en que las señales de energía se distribuyen en una muestra de espacio, en un espacio, en una muestra temporal. También se le encuentran relaciones alotrópicas entre sistemas de un mismo organismo, por ejemplo, la relación entre el diámetro y la longitud de un conducto, por ejemplo, de un conducto sanguíneo, y el rendimiento del sistema biológico en su conjunto. Hay una proporción constante. Inclusive, hay una relación proporcional que tiende a esta relación entre volumen cerebral y masa corporal. Tenemos un conjunto de relaciones comunes, como que hay una tendencia a organizarse las propias estructuras vivas, aunque algún conjunto sea muy grande y otro menos pequeño, no importa la escala en que observemos el fenómeno, en una muestra de este tipo de comportamiento, las relaciones proporcionales internas tienden a repetirse del mismo modo. Bueno, vamos... Quiero conducir esto un poco más musical y menos técnico o descriptivo, y revisar un concepto de Carlos Chávez que me parece muy interesante, un concepto al cual le dedica un espacio importante en su libro El pensamiento musical en los siguientes términos. Chávez dice, los humanos somos parte del universo que se rige por las mismas leyes generales que gobiernan el espectro lumínico, la resonancia acústica, los principios de la biología, capilaridad, ósmosis, los fenómenos cíclicos. Hay un parentesco primario entre ellos y nosotros. De nuevo vuelve esta idea de que lo pequeño, los fenómenos físicos pequeños, incluso aquellos que pueden ser despreciables en la vida cotidiana, en realidad podrían estar involucrados con algo mucho más complejo. Creo que Chávez es un visionario porque como compositor, como músico, como teórico musical, está escudriñando en conceptos que le tocan más a la ciencia. Me parece que Julián Carrillo y Carlos Chávez son los dos primeros teóricos musicales en México que están tratando de hacer de manera explícita una justificación y una explicación de sus procedimientos compositivos y de su modus operandi y de sus conceptos filosóficos con estos conceptos. El parentesco primario que intuye Chávez en esta cita no solamente se manifiesta en unas leyes físicas generales, sino que también se manifiesten en unas correlaciones específicas entre frecuencia y probabilidad de la frecuencia. Este es un buen ejemplo. Lo que más nos interesa en este contexto es el contexto de la armonía y métrica musical, como leyes de jerarquía distributiva, es decir, qué elementos van dónde, qué conjuntos de relaciones tienen más importancia que otros, y leyes de buena formación, como lo llaman Lerdal-Jakendorf en este libro de teoría generativa de la música de 1982. En sentido estricto, esta enorme variedad de ejemplos, en sentido estricto, no constituyen ejemplos de leyes independientes, sino de una misma ley general de potencia, como una variedad de manifestaciones observables, incluyendo distribución autosemejante e invarianza escalar. Esta era la cita que quería, me parece que quería retomar, sobre repetición, porque evidentemente esto tiene que ver con repetición de un léxico, pero involucra aspectos relacionales más complejos. En su mismo libro, del pensamiento musical, Chávez intuye, aún con más claridad que en la cita anterior, las nociones de repetición e iteración, como flujos de regularidad, irregularidad o información entropía. Esta diagonal la coloco ahí sugiriendo que se trata de un mismo concepto con dos caras, orden, desorden, regularidad, irregularidad, en fin, que dan forma a las tradiciones musicales, lo mismo que a las expresiones individuales a partir de esas tradiciones. Es decir, hay una relación del individuo con el contexto, del individuo con un grupo que sigue una tradición. Dice Chávez, la idea de repetición y variación puede ser sustituida por la noción de renacimiento constante, como una verdadera derivación, un ciclo que nunca retorna de manera idéntica a su fuente, una corriente en desarrollo eterno, como una espiral. De nuevo, Chávez está intuyendo algo muy gordo, algo muy fuerte, aunque no lo pone en términos científicos modernos, pero estos ciclos de reconstitución del lenguaje musical también es comparable con ciclos menores de, por ejemplo, de interpretación. Un concertista que se especializa en una secuencia de verio y la toca durante toda su vida nunca la va a tocar exactamente igual. Son ciclos de transformación y renovación y sin embargo hay una especie de eje, es decir, la secuencia de verio siempre va a ser la secuencia de verio la que está tocando este concertista, no va a ser otra obra, aunque haya pequeños variantes, no va a ser otra obra. Hasta donde el tema y las variaciones son, las podemos entender en el contexto del siglo XVIII, como lo entendería Mozart, y hasta donde, en realidad, toda la música es un tema con variaciones. El tema sería probablemente el ruido 1 sobre F. Bueno, a grandes rasgos, ruido se puede definir como cualquier sistema masivo de relaciones más o menos susceptible de ser interpretado. Esta es una definición un poco semiótica, más que física, sin embargo, se parece la definición física, no está muy lejos de describir lo que se entiende por ruido, al menos en el contexto de la acústica. Quisiera dar un ejemplo, una ilustración aproximada de dónde se encontraría el ruido 1 sobre F respecto de 1 sobre F a la cero y 1 sobre F al cuadrado. Digamos que estas son las regiones puras, esta de 1 sobre F al cuadrado, esta de 1 sobre F a la cero. Es decir, aquí habitaría el llamado ruido blanco. Lo que Foss se refiere en su artículo sobre 1 sobre F al alfa es a una aproximación una aproximación a 1 sobre F esto es el sonido 1 sobre F puro pero alfa es una aproximación una región que se aproxima. Entonces, los sampleos de ruido musical por decirlo así, es decir, graban, si tenemos muchas grabaciones y las ponemos al mismo tiempo de diferentes tipos de música, hay una tendencia a acercarse a 1 sobre F no necesariamente puro pero sí en el ámbito de 1 sobre F a la alfa como lo define Foss. Hacia este lado realmente no hay música o hay muy poco de musical porque este es el ámbito del llamado ruido blanco. ¿Qué pasaría si tuviéramos un microscopio y nos sumergimos en esta región? ¿Qué tipo de relaciones encontraríamos? Pues en esta región no encontraríamos relaciones particulares. Por más fina, por más exacta que sea nuestra muestra en este campo tendríamos un conjunto más bien de no relaciones porque la tendencia la tendencia de las relaciones dentro de este campo es a una enorme diversidad o discrepancia entre las relaciones de las muestras que tenemos aquí adentro. Conforme nos acercamos con nuestro microscopio imaginario a esta región donde la mayor densidad representa una atracción hacia esta zona de 1 sobre f lo que tendríamos en nuestra observación con nuestro microscopio imaginario es que hay relaciones proporcionales de las muestras es decir lo que ocurre a grandes rasgos como conjuntos de relaciones lo volvemos a tener en una observación a una escala más pequeña y si nos pasamos para acá con nuestro con nuestro microscopio imaginario ¿qué tipo de relaciones observaríamos? pues observaríamos el tipo de relaciones típicas del llamado movimiento de Brown o movimiento Browniano o Brownian Motion como se le conoce en inglés donde si nos sumergimos en este ámbito reconoceríamos que hay relaciones que solamente se entienden por el estado anterior a una relación entendiendo que esto es un proceso dinámico es un proceso un conjunto de procesos que se están moviendo todo todo se está moviendo en contexto en esta representación de tipos de ruido el tipo de movimiento que hay aquí tiene la característica de poderse relacionar consigo mismo en el estado anterior inmediato este comportamiento no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí lo interesante es que estas líneas que podemos llamar atractores de estas líneas esta sería una línea de atracción fundamental una línea de atracción un atractor de los comportamientos musicales en este contexto de 1 sobre f a la alfa de las